¿Qué pasa, Fontecha? A ver qué nos trae. Bueno, Victoria, mira, yo traigo trucos para la vida misma. Trucos impresionantes. Vamos con el primero. Vale, bueno, globos. Globos. Globos en la vida. Una de las cosas más importantes son los globos. La niñez, la libertad, el colorido, los cumpleaños. ¿Quién inventó el globo, Fontecha? Manuel Neuer. 930. Además, por ejemplo, Victoria, tu cumpleaños va a ser pronto el 4 de julio. Sí. Virgo. No, cáncer. Conudo, no pasa nada. Pero una de las cosas de los globos es un artilugio muy bueno para los grifos antiguos. Ahora hay grifos nuevos que para encenderlos tienes que estudiar una oposición, una FP de... Sí, que no se sabe muy bien. ...mimática, tal, bueno. Pues mira, los grifos antiguos vamos a hacerlos direccionables. Cogemos una tijera y cortamos la puntita del globo. Muy bien. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Sujétamela, Pablo. Sujétame el este. Ponemos la boquilla del globo en el grifo. Sí. Como tiene un agujerito, simplemente es física, lo hacemos direccionable y mira. Anda. Lleva a todas partes. ¡Bravo! ¡Lleva a vos! ¡Vale la ducha hiper cara que no se rompe todo el rato! Está a la mano, Fontencha, que no se rompe todo el rato. Lleva a todas partes, maravilloso. Pero quítalo. ¿Funciona o no? Dale, dale. Dale al grifo. No se cae, no se cae. No se cae. Mira. Maneja bien, tal, llega a todas partes. Muy bien. ¿Eh? Increíble. A ver, este es diferente. No, no, funciona, funciona. Funciona. Muchas gracias. Funciona. No, pero no es para tanto tampoco. Vamos con el segundo. Bien, las patatas fritas. Córdoba, 1930, salieron las primeras patatas fritas. La cosa ha evolucionado, siglo XX, llega a la bolsa de patatas fritas. ¿Qué sucede? Un problema enorme, Victoria. La grasa. Nos manchamos en la playa, las manos de grasa, y nos manchamos con la chistorra, y nos manchamos con los ganchitos, y nos manchamos con las trenzas. ¿Qué estáis diciendo? Claro, claro, dale, dale. No queremos que te quedes sin cenar, claro. Pero manchan, ¿verdad, Victoria? Entonces, ¿qué sucede? Que... Un papel. Un papel. Un papel. Un papel. Pero qué, pero entonces... La verdad es que te has preparado la sección... Un papel. Trucos... No son buenos, son prácticos. Yo no soy de palabras. Yo soy de hechos. Hechos, va, venga. Vamos, doblamos. Yo creo en ti, yo creo en ti. Yo en ti, Victoria, porque Victoria Abril no hace buen cine. Victoria Abril es el cine. Vamos. ¡Olé! ¡Olé! Gracias. Bueno, al lío. Hacemos un doblet, ¿vale? Sí. Hacemos otro doblet. Bien. Impito, ¿vale? Te estamos siguiendo. Como Arguiñano cuando pela las merluzas. Así. Bien. Otro doblet. Ok. Para el otro lado. ¿Vale? Bien. Y otro doblet. Vale. ¿Vale? Vale. Y ya lo tenemos. Sí. Ahora, cogemos un extremo. Sí. Plascas. Cogemos otro extremo. Sí. También. Plascas. Ya te veo por dónde vas. Si parpadeas, te lo pierdes. Doblamos. Sí. Soplo. A ver, lo que haces esto, si han comido todas las patatas, también te diré, pero no pasa nada. Venga. Mete el otro dedito. Ahí vas. Bien. Ahí vas. Ya tenemos. Anda, mira. ¿Qué? Para pillar la chitona. Qué bien. Muy práctico. Maravilloso. Práctico. Práctico. Victoria, muy bien, ¿no? Práctico. Práctico. Coge una trenza. Se merece un trocito de trenza. Así que no te falte de nada. Al buz. No me enteré yo. Yo cuando veo a Pablo, le paralizo. ¿Verdad? Sí. Una cosa de amor. Sí, sí. Me quiere mogollón. Muchísimo. Cariño. Cariño. Vale. Un móvil. Este, cuando, cuando, cuando... Queda muy bien la cara. Cuando... ¿Qué? Me queda de puta madre la camisa. No sé qué comer para estar menos fuerte. Es que Victoria, estoy muy fuerte, ¿verdad? Tengo carisma, ¿no? Sí. Yo para el cine, un secundario de estos, gracioso. Sí. Yo lo veo. Bueno. O terciario. Vamos con la tecnología. Nos ha abrazado la tecnología. ¿Qué razón tenía Victoria? Las redes sociales. Lo peor. Bueno. Los iPhones. Los iPhones son baratos. 1.400 euros. Me parece poco dinero para las funciones que tienen. Yo cada semana os estoy enseñando lo que tienen los iPhones. Y los iPhones lo que tienen es la linterna. ¿Qué pasa? Que te cuesta encontrarla. Tú cuando estáis a oscuras, no encontráis algo. La linterna. Y la película preferida de Pablo es Harry Potter. Es verdad. La 2. La 2, ¿eh? Es la que más te gusta, Pablo. La de la escalera torcida. Y hay una cosa que hace Harry Potter que hace un conjuro. Sí. Que de pronto dice, Lumox. Y se enciende la luz. Sí. Pues el iPhone lo tiene. Mira, por favor, apagarme todos los platos de Antena 3. Apágame el vídeo. Gola, negro. Pues mira, Victoria Abril. Oye, Siri. Lumox. ¡Vamos! ¡Qué gorro tiene! ¡Qué increíble! Claro, Siri hace todo lo que tú le digas. No, pero Lumox es un conjuro de Harry Potter. No, Lumox es un conjuro de Harry Potter. No, no he encendido la luz, no he dicho. Y ahora voy a decir el conjuro que decía cuando la apagaba Harry, ¿te acuerdas? Era a las dos horas. No me acuerdo ahora, pero sí. Que decía, oye, Siri, Nox. ¿Te ha tomado mucho tiempo descubrir esta gilipollín? ¿Verdad? Es lo que yo digo. Es que yo veo... Es que... Mira, mira. Mira. Qué razón tienes. Yo vivo de esto. O sea, yo no sé ni cómo me pagas. No tiene amigos, no tiene amigos. No sé ni cómo me pagas. Pero mira, Victoria, llega el verano. Sí, sí, sí. Y mira lo que voy a sacar. Mira. ¡Qué rico! Yo me he trabajado mucho la sección porque he empezado por los aperitivos, que es el... ¿Qué te pasa? Lo primero. Luego me he ido un poquito de tecnología y llega a las terrazas, llega la cerveza, llega el aperitivo. Vamos a ver qué quiere la gente. Acompáñadme aquí porque... ¿Qué queréis? ¡Hombre! ¿Qué queréis? Cerveza, cerveza. Barritas. Vale, creo han pedido 13 jarras. Sí. 13 jarras de cerveza. Yo para 13 jarras de cerveza si tengo un bar, como Pablo Iglesias que ahora ha abierto un bar, está muy bien, te cobra el monedero, un pedazo de bar. Pero, si tengo un bar para 13 cervezas, tengo que tener por lo menos 8 empleados que me las lleven. Claro. Pues el truco del año. Una mesita con ruedas. Una mesita y yo, solo con mis manos y sin bandeja, voy a servir las 13 cervezas. Vamos, quiero ver eso. ¡Vamos, contenta! Quiero ver eso. ¿Cómo, eh? Ahí tenemos. Bien, se la va a ser impasible. Victoria, confía en mí, por favor. No, no, yo, 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 yo. Antes es una gilipollez. Ah, vale, vale, vale. Pero ahora esto, esto, esto está bien. Esto es ingeniería, ¿verdad, Fontecha? Valdi, Valdi, manténme esa música. No, pero, no vas a poder porque... No voy a poder, no voy a poder. Yo sé que no voy a poder, pero lo voy a intentar. Dani Fontecha, sus consejos se aprovechan. ¿Qué? ¿Lo has hecho mal? No, no. Ingeniería alemana, venga. Aquí falta una. Ah. Tres, seis. Tranquilidad. Tranquilidad. No me pongáis tenso. Mete aquí una cerveza. Sí. Vale, ya estamos. ¿Qué? Vale, ya estoy. Qué desagradable. ¿Qué eres? Pero... Pero... Dejar concentrarse a Fontecha. Ahora, ¿me falta una? Ponte detrás mío y ponla ahí, Pablo. ¿Dónde? Mírame a los ojos. Ponte detrás mío y ponla ahí. Y mírame a los ojos. Vamos a hacer cine. Bien. ¡Hala! Oye, me ha gustado esto. Dale. Yo sé que ahora nadie confiáis en mí. Yo con siete añitos soñaba alguna vez coger trece cervezas. Los sueños se cumplen, hay que perseguirlos. Nunca veis de vuestra energía. Y de la gilipollez, que también viene bien, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Yo ya me despido con esto. Pablo, nos vamos a ver casi la temporada que viene con los trucos. Victoria, ha sido un honor hacer una sección contigo. Muchas gracias. ¿Queremos ver esto? Yo no. Vamos. Vámonos. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Hoy va. Hoy va, hoy va, hoy va. Bien. Sí, señor. No merecéis menos. ¡Os quiero! Contenta, contenta. Dime. Sí, Pablo. Me gustaría que hoy... Pablo, se calienta la cerveza. Me gustaría que hoy... Sí, la calienta... Dime. Fueses tú... Sí. ...quien despidiese el programa, le dieses las gracias a Victoria Abril por su visita. Pero... Victoria. No, no, yo lo hago por ti. Yo estoy sufriendo, pero a tu lado no sufro. El hormiguero lleva 18 años. El año que viene vamos con la 19 mejor que nunca. Y si somos tan buenos, es gracias a tener a estrellas como Victoria Abril. ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, al final que viene que me muera! ¡Que se mueren! Gracias. Ahí se va el buen interventa. ¡Vamos! ¡Ole, ole!